El cablo, el cablo Señores y señores, bienvenidos a esta transmisión desde el centro poblado San Miguel de las Granjas Estamos hoy, 29 de septiembre del 2023 Precisamente la celebración de la festividad en honor al Santo Patrón San Miguel Arcángel Se desarrolla en esta ocasión la procesión del Santo Patrón cargado precisamente por los devotos de la comunidad Vecinos quienes nos acompañan en este recorrido de San Miguel Arcángel San Miguel Arcángel Quiero agradecer infinitamente el apoyo del Hotel Americano Acá hay Universidad 120, esquina con Enrique Cornejo Por ese apoyo incondicional precisamente para desarrollar este minuto a minuto del desarrollo festivo y precisamente de la procesión que hoy, 29 de septiembre, se está desarrollando Aquí en el centro poblado San Miguel de las Naranjas Acompaña la banda Armonía Musical Virgen de la Asunción de la provincia de Cutervo, región de Cajamarca Sus fieles devotos Y grandes vecinos y amigos que nos acompañan en este recorrido Y grandes vecinos y amigos que nos acompañan en este recorrido Quiero agradecer infinitamente a Agrotexa Fertilizantes, tecnología para una agricultura sostenible Se ubica en la avenida Pacamuro 2250 2316 en Jaén Y en la avenida Chachapoya 2773 Agua Grande Agradecimiento sincero a Recreo Campestre La Hacienda De la provincia de Jaén, su especialidad, chancho al palo, caldo de gallina, cuy con papas Gallina mechada, entre otros platos más Gracias por ese apoyo incondicional para hacer este desarrollo festivo En honor al santo patrón San Miguel Arcángel Se desarrolla en esta ocasión El recorrido Por el perímetro del parque de esta comunidad del centro poblado San Miguel de las Naranjas De santo patrón San Miguel Arcángel Hoy 29 de septiembre del presente año Se desarrolla precisamente el día central de festividades Acompañan sus fieles devotos Al recorrido y procesión Acompañan sus fieles devotos Inmenso agradecimiento también a Corporación Homitex El precio individual de responsabilidad limitada Venta de telas en tipo jeans Se ubica en el Deporio Comercial de Gamarra Gracias a su titular gerente Yomer Soberón Que apuesta precisamente por el progreso y desarrollo de esta comunidad Del centro poblado San Miguel de las Naranjas Que se ubica en plena ruta del café ¡Gracias! 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 Agradecimiento también a Pegamentos Cosán Forte, producido por Cosandic Se ubica en el centro poblado San Miguel de las Naranjas Motos Sport Confianza, en la avenida Pacamuro 2002, frente al grifo Primax Agradecimiento sincero también a Hotel Nailan, Hotel Suite, Nailan Siung Y Vika Esmar, constructora y consultora en la provincia de Jaén Gracias familia Castillo Pérez por ese apoyo incondicional Se hace presente también el Hotel Restaurant 3K Titular gerente el señor Eber Rafael Flores, grande voto de San Miguel Arcángel, gracias Hoy esta procesión precisamente se desarrolla con dos bandas de músicos Tanto la armonía musical de la provincia de Cutervo, región de Cajamarca Como también la maquinaria musical Lirao Tuscana de la región La Libertad Muchísimas gracias el apoyo incondicional de A&M Construcciones De Elber Lozano, integrante precisamente del grupo San Miguel Quienes aportaron la maquinaria musical Lirao Tuscana Bótica Virgen de la Esperanza también, en el centro poblado San Miguel de las Naranjas Y a su inmobiliaria en la calle Tupajamaro 797, Jaén Fija de Santa Fe, en plena ruta del circuito de la ruta del café Kilómetro 11.5 entre Jaén y el caserío de Santa Fe Gracias, y a su inmobiliaria Agrupación musical La Rosita de Cajamarca Muy pronto lo tendremos por la provincia de Jaén Gracias, Rosita de Cajamarca Negocios e inversiones Chavarri Nos apoyó precisamente con dos cruces Para las dos torres del Templo Católico Del centro poblado San Miguel de las Naranjas Distribuidora Ferretera KEM Nos apoyó también al grupo San Miguel También agradecimiento a Zapatería Sarteaga En la calle Raimondi, 2.10 Mercado 28 de Julio Gracias, Zapatería Sarteaga ¡Gracias! 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 De esta manera, señoras y señores Se desarrolla la procesión Por las principales calles del centro poblado San Miguel De las Naranjas de Santo Patrón San Miguel Arcángel Acompañan sus fieles devotos Vecinos de diferentes comunidades Tanto de la comunidad de las Naranjas Santa Fe, La Palma, Miraflores La Florida, la provincia de Jaén Y otros caceríos y sectores que se unen precisamente A esta segunda celebración De la Macroferia Patronal En honor a Santo Patrón San Miguel Arcángel Gracias por ese apoyo incondicional Gracias, amigas y amigos Vemos aquí ya a la espera De la maquinaria musical Lira Otuskana De Otuskora Región La Libertad También acompañará en esta procesión ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y nos apoyo al Grupo San Miguel. Gracias. Padre. Gracias. 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 Gracias.